Ese estiércol que lo tengo allá y lo composto, o lo vuelvo un bocacho. Entonces lo vuelvo con la ceniza, lo vuelvo con el bagacillo de caña, con las hojas de cafetero. También las puedo picar ahí, las puedo utilizar. Utilizo la miel, utilizo la levadura. Y remojo muy bien toda esa mezcla y le doy botes cada tres días cuando se caliente. Hasta que se vuelva tierra, que ya uno no la ve así todavía con hojas, sino que realmente se vuelva suelo, tierra negra. Y ahí ya tengo un material para bonar, y eso es muy fácil de hacer y estoy aprovechando los recursos de la finca. Y el plátano me va a servir para alimentar el ganado, no es problema ese bastago. Pero sí aprovechar ese estiércol. No desaprovecharlo porque sería un pecado grande.